Año 2015, Custom Express, ¿podríamos hablar de un relanzamiento del producto? Es así, digamos, no es una nueva embarcación, sino que es el relanzamiento de un producto que ya existió en el astille. ¿Qué motivó a la marca volver a producir esta embarcación? Bueno, principalmente fue por una demanda del público. Bueno, el Custom Express fue uno de los pilares de una embarcación de 32 pies con baño en suite y compartimentado. Correcto. Los otros productos que tenía la línea dentro de estas esloras o esloras aproximadas eran del concepto abierto y este revierte totalmente ese concepto, ¿no es cierto? En sí es como que vuelve los barcos reales al río. Para quienes recuerdan aquella versión del modelo con respecto a esta otra, hay sutiles pero interesantes cambios que se presentan hoy, ¿no? ¿Por qué no los enumerás? Bueno, tenemos detalles como materiales nobles, tapicería mucho más moderna y bueno, la combinación hoy en día hace que el barco sea mucho más moderno. ¿Por qué no describís las comodidades internas de la embarcación? Principalmente tiene el camarote en proa con baño en suite que lo habíamos nombrado, luego de la banda de babor tenés una cocina completa, de la banda de estribor, la dinette y lo que es la parte de popa podríamos nombrarlo un segundo camarote o con ajena. ¿Las comodidades exteriores? Bueno, como estamos aquí con un sillón envolvente en todo lo que es el copit y una timonera muy cómoda e importante que trae el barco. También tiene una planchada de popa extendida que, bueno, amplía todo lo que es la habitabilidad al aire libre. ¿Qué dimensiones tiene? Y en los primeros Express era un poquito más pequeña, acá tenemos prácticamente un metro veinte de planchada, como verás esta unidad está equipada con pluma, que es totalmente inoxidable, con herrajes y bueno, para poder poner un bote auxiliar o una moto de agua. El barco tiene interesantes comodidades internas y un volumen que creo le permite al comprador poder opcionalizarlo, ¿no? Exactamente. Tiene la posibilidad de poder agregarle gran equipamiento, lo cual lo hace un barco totalmente full. En el caso de este, ¿qué es lo que tenemos a bordo? Bueno, acá si hablamos de mecánica, está equipado con un motor Volvo de 4.260 con pata Duoprop, turbodiesel. Luego tiene grupo electrógeno, aire acondicionado, calefacción y trae heladera tanto en el salón como en el cópico. ¿Cómo es, desde el punto de vista constructivo, el Custom Express? Es un barco que tiene un poco más de mano de obra que cualquier otra embarcación que se puede construir en esta medida, ya que tiene demasiada mano de obra en lo que es maderas y mamparos al tener todo compartimentado. Mientras lo estamos probando, no encontramos ruidos estructurales en el corte de olas, se lo siente firme al barco. ¿Cómo es la estructura de la embarcación? Bueno, no solamente todo el proceso de laminado que tiene, también tiene lo que se llama grilla o araña, que aparte está totalmente laminada e inyectada en poliuretano. También se observan matrices muy grandes o muy integradas, como por ejemplo la del Gale. ¿Cómo desarrollaron ese tipo de interiores? Bueno, eso a través de un pequeño estudio que se hizo para poder desarrollar en el ambiente que tiene el barco, que tenga también la amplitud y buena luminosidad que es lo que lo caracteriza. ¿Hasta dónde puede el comprador de un Custom Express trabajar con el astillero a los efectos de personalizar la embarcación? Generalmente el astillero se caracterizó por tener unidades heriadas, pero bueno, hoy en día es una demanda que cada cliente trae, y bueno, obviamente la combinación siempre de los colores exteriores, como este barco se puede desarrollar con mucho equipamiento, la verdad que el cliente puede participar en todo momento. Dentro de este segmento, ¿cuál es el público específico del Express? Es el cliente que primero tuvo un Express y siempre tiene el pasito de subir a un barco con flight, pero el cliente que estuvo con un barco con flight nuevamente vuelve a un barco de este estilo. Alejandro, quiero agradecer tu tiempo, como de costumbre, le hago entrega de nuestro obsequio habitual a vos. Enseguida estamos con los comentarios finales. El Custom Express es una embarcación que la marca relanza este año 2015 y con acertados cambios. Quiero comenzar hablándoles de algunas de sus características. Tiene una eslora de 10 metros con 54, una manga de 3 metros 6, el puntal es de 1,63, cala 50 centímetros. Tiene una capacidad de combustible de 600 litros repartidos en dos tanques de 300 cada uno sobre las bandas. Agua potable, 280 litros, potencia 2x200 HP en versiones nafteras y 1x260 a 350 HP en versiones diésel. La habilitación es para 8 pasajeros. El conjunto externo presenta nuevos colores para los cascos y la incorporación de ventanas, que además de su aporte estético, contribuyen notoriamente a la iluminación natural del interior. La planchada de popa tiene mayores dimensiones, también dándole al crucero una eslora total de 10 metros y medio, 10,54 precisamente. Tiene un amplio, confortable y bien equipado cockpit, donde el techo rígido juega un papel muy importante. Estética, protección y la posibilidad de armar un cerramiento con alto grado de hermeticidad. Dos puntos destacables más para mencionar sobre el exterior. Amplio paso a proa por las bandas y cubierta plana, lo que garantiza un cómodo solarium. El interior tiene muy buena iluminación natural, buena altura y una adecuada optimización de su volumen. Los materiales utilizados en tapicería y revestimientos son de excelente calidad y la combinación de colores realzan el conjunto interior. Cómodo camarote a proa con baño compartimentado y luminosa conejera convertible, también en un estar de dos sillones. Hablemos ahora de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Volvo D4 260DP. Se trata de un moderno diésel de 3.7 litros con 260 caballos de potencia. Tiene inyección de combustible de rail común, doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas por cilindro, turbocompresor y pose enfriador. Es un motor con un bajo nivel de emisiones. Estos son los datos registrados durante la prueba de navegación. El régimen máximo es de 3.600 RPM y la velocidad final alcanzada fue de 34 nudos y medio. El crucero de mínima performance está en las 2.600 vueltas y la velocidad satelital promedio fue de 22 nudos, es decir, casi 41 kilómetros por hora. Tiene una navegación suave, estable, sin rolido, con buena respuesta de los mandos y una fácil maniobra en puerto donde no fue necesario el uso del boat thruster, aunque esta embarcación lo tenía incorporado. Concluyendo, entiendo que el Custom Express es un atractivo crucero con un elevado nivel de confort y excelentes prestaciones.